Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero tú en mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te aprende a alcanzar Amor Cuando lo logré y me acerqué a ti Me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió? Que estoy loca Tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te aprende a alcanzar Amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Que desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera En el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te aprende a alcanzar Amor Yo pienso que el corazón late más fuerte, más que un motor Y al despertar quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te aprende a alcanzar Amor Que te imaginas, que te imaginas